En estos momentos nos encontramos con el entonces capitán Gustavo Verdugo, y antes había sido teniente acá en la escuela, junto a la placa de la promoción 1957, que esta dice lo siguiente, dice, primera promoción de oficiales del Nuevo Alcázar al cumplir 35 años de su egreso, Santiago, diciembre de 1992. Es decir, hay una placa que es la evidencia de que efectivamente esta fue la primera promoción de oficiales que se graduó aquí en la escuela militar, pero como estaba todavía en construcción, tuvieron que graduarse en el Estadio Nacional. Exacto. Exactamente. O sea, ya tenemos un paso adelantado. A lo mejor lo que podría hacerse es que venga la promoción a sacarle brillo a la placa. Eso es lo bueno, que yo no sabía que estaba escrito eso. Claro. Y pensé que no había una evidencia, que hay evidencia. Exactamente. Eso va a quedar para el futuro. Eso es parte de la historia. Está muy bien ubicada. Exactamente. Bueno, aquí nos encontramos en la Plaza Bicentenario y esta es la trinchera de los 30 años para seguir caminando hacia la trinchera de los 40, los 50 y algunos reconocimientos. Me parece que usted es la primera vez que viene a esta plaza. Sí, primera vez que estoy aquí. Porque antes, prácticamente cuando usted llegó aquí a la escuela del año 57, no había nada aquí. Nada, había un tierno, no había ningún árbol, nada, nada. Pero la compañía, la promoción, los que llegaron aquí me imagino que plantaron algunos arbolitos. Por supuesto que era nuestra misión de plantar árboles. Y mire cómo está ahora. Está lindo. Es realmente hermoso. Bueno, le agradecemos montones que hayas venido a ver su placa, porque en esta ceremonia del año 1992, me imagino que estaban los familiares acá. Seguramente sí, si vine yo con mi hija. Claro. Y estuvimos con nuestros capitanes de esa época, Julio Canesa, fue mi capitán. Kenich Altermann también fue mi capitán. Y estuvimos con los tenientes, el teniente Palma, Fernando Palma, el teniente Valenzuela, que tenemos muy buenos recuerdos de ellos. Bueno, Julio Canesa Robert llegó a ser vicecomandante y jefe. Llegó a ser jefe de ejército. Y el mayor, y el capitán Kenich. Kenich llegó a coronel. Llegó a coronel. Siendo director de la escuela de infantería, el último puesto que tuvo. Y él como mayor fue también comandante del batallón alumno acá. También fui. En aquel tiempo. Sí. El hombre que estuvo muchos años en la escuela militar. Claro, exactamente. Bien, pues le agradezco y le agradecemos que haya visto su placa. Muchas gracias. 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 Gracias.